Buenos días, Dios los bendiga, Dios los bendiga grandemente y abundantemente en esta hermosa mañana, bendito Dios, aquí me encuentro en mi universidad y quiero compartirle una palabra, bendito Dios, se titula El Autor de la Salvación y se encuentra en Hebreos 2.5, aleluya, y dice así Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, que es el hombre, para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre, para que le visites Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte Para que por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos Porque convenía aquel que cuyas causas son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción el autor de la salvación de ellos Porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos Por lo cual, no sea vergüenza de llamarlos hermanos Diciendo, anunciares a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación, te alabaré Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios me dio Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Para que destruir por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte Esto es el diablo Amén, bendito Dios, aleluya Gracias Señor por esta palabra tan hermosa, tan preciosa Señor, yo te pido que seas tú administrando a cada uno Bendito Dios, aleluya El autor de la salvación ¿De qué salvación estamos hablando? Bendito Dios Una salvación continua, una salvación a largo plazo, bendito Dios Es la salvación de aquellos que se han hablado, bendito Dios Del día tan grande y esperado, santo Dios, por la humanidad Bendito Dios En el capítulo 2, versículo 3, nos dice ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya, aleluya Es importante de que entiendas, bendito Dios Que el Rey de Reyes habló y dijo que vendría por su iglesia Y todas y cada una de las cosas, bendito Dios, que vemos y que están aconteciendo Nos habla claramente de que está pronto a venir, bendito Dios Que es tiempo de tomar las cosas en serio ya, bendito Dios Es tiempo de arraigarnos de su mano, bendito Dios Es tiempo de aceptarle, de venir a su casa Él nos está dando la invitación, la oportunidad por medio de esta palabra Y continuamente, bendito Dios Cuando a ti se te acercan personas extrañas Y te comienzan a invitar a la iglesia Personas que te conocen y que te aman Y que comienzan a decirte Por favor, ven Por favor E insisten, bendito Dios Porque conocen la verdad Y la verdad los has hecho libres Y ellos anhelan, bendito Dios Ver en cada uno de ustedes, amigos, hermanos Bendito Dios Que se han apartado Que están allá afuera Bendito Dios Y no han recibido esa gloria Bendito Dios La cual es la que nos confirma De que podremos ser parte de esa gran bendición Pero es importante en ti, en mí Y en cada uno, bendito Dios El guardar tal bendición ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios Separándonos para Él Porque Dios es santo Y nosotros tenemos que ser santos No significa el no pecar Significa el decirle No al pecado Bendito Dios El tener en la mente Bendito Dios Esta palabra En el corazón Esta palabra Todos fallamos Todos pecamos Pero Podemos hacer la diferencia Podemos Pelear La batalla O al Dios nos ha llamado Bendito Dios El Señor Que vino a hacerse Menor que los ángeles Vino a hacerse Hombre Carne y hueso El Señor Que vino a participar Del vituperio De esa muerte Que nos dio vida Bendito Dios Por medio de su sangre Por medio de su sacrificio Él es el autor De tal salvación Salvación Hacia una tribulación Bendito Dios Que viene a acontecer A este mundo Que vive En la oscuridad Ahora te pregunto ¿Quieres pasar Por esa tribulación? Que dice que será peor A lo que hoy día Estamos viviendo Y lo que estamos Viendo hoy día Es que millones De personas Están muriendo Por las enfermedades Por las guerras Se están matando A unos a otros Catástrofes Naturales Bendito Dios ¿Y qué acontecerá? La palabra Lo guarda Te invito A que la leas Te invito A que la busques Te invito A que descubras Lo que el Señor Nos está Presentando A poder Salvar Nuestras vidas Dice Dice Si tú te acercas A mí Yo me acerco A ti Bendito Dios Es importante Que dispongas Tu corazón Porque si tu corazón Está duro Como roca La presencia De Dios No va a entrar Tienes que dejar Que el Señor Toque tu vida Tienes que abrir Esa puerta Para que el comience A ordenar A limpiar A purificar Y el pondrá Un nuevo corazón En tu vida Corazón sensible A su voz A su presencia Un corazón Cual porte Esa gloria Ese Espíritu Santo Esa es la murada Bendito Dios Que Dios hizo en ti Tú eres un Instrumento de bendición El cual se le ha levantado En gloria Para testimonios De los que se quieren Y verán en los cielos Bendito Dios Su venida Y muchos Llorarán Desconsolados Pero serás el testimonio De lo que Cristo Habló Y dice Dios te bendiga En este día Y ten en mente Bendito Dios Ten en mente Cómo Escaparemos Nosotros Si descuidamos Una salvación Tan grande Haz tu parte Porque el Señor Va a ser su parte Dios te cuide Dios te guarde Y te use Con poder y gloria Adelante En el Señor Bye